Hablamos de aire retro, novedad de aire. Novedad, novedad. Novedad. Novedad, libertina, libertina, libertina. Sí, sí, libertina, es total. A ver, a lo mejor no lo saben que este es tan malo. Este es ella. Lo ha llamado aire retro, es tan malo. Ah, la que no lo sabe con lo listísimo es que son. Sí, va a ser verdad. Voy a fijaros la página web para que sepáis dónde está todo. Lo primero de todo, bienvenidas a nuestro canal Fly. Recordad que estamos en Facebook, en Instagram y subimos los vídeos a YouTube. Bueno, más o menos todos los días subimos el del día anterior. A no ser que nos veamos un poco pilladitas por alguna vez que otra cosa, como nos ha pasado hoy. A no ser que estemos como pollos sin cabeza por la tienda, que no deje tiempo ni a respirar. Y entonces, pues, pero bueno, a ver, yo creo que luego me da tiempo antes de irnos, ¿eh? Bueno, pues eso, ¿vale? Todo el stock de la web está en la tienda, todo el stock de la tienda está en la página web, ¿vale? Lo digo porque todavía me ha pasado hoy con dos personas diciéndome, es que no aparece en la web, ¿lo tienes en tienda? No, no, ¿vale? El recuerdo, otra vez, es el mismo stock, ¿vale? No tenemos un almacén aparte para la tienda online, que hay tiendas que sí que lo tienen, nosotros no, ¿vale? Dicho esto, vamos a hacer un carousel, así de recordatorio, preparando un poquito las rebajas que empiezan esta noche. Y bueno, de principio, pues, enseñar esta faldita nueva de aire retro, que me parece súper mona. El estampado ya lo conocéis por el bikini. ¿Y había alguna otra cosa? No, no. No, no, vale. Por este estampado, ¿vale? Que ellos lo llaman Liberty. Y han hecho, esta vez que ha llegado hoy nuevo, que seguro que ya lo visteis en el spoiler de hoy que publiqué. Ha venido faldita y ha venido vestido, ¿vale? Que el vestido ahora os lo enseño a Marte. El estampado... Como para matar sin paraguas, ¿eh? Esta cosa. Que no veas tú cómo está lloviendo. Bueno, la faldita, el tejido es como el bikini, es así como bastante licroso y súper cómoda. Ya conocéis este formato de falda porque ya hemos tenido otros dos estampados de falda, que os los voy a recordar ahora en la mano. Y así veis cómo es la forma de la falda. Creo recordar que esta la enseñó Ceci, ¿no? Sí, vale. Que te la descansa. Sí, Ceci llevaba puesta la talla SM. Yo llevo puesta la talla XSS. A ver, es una falda que talla... No es que talla grande. Es que se adapta bastante al cuerpo y se ajusta y tiene bastante licra. Hay gente que dice, ay, es que es muy corta. Pues la bajáis. Porque se adapta, en serio. Ay, estaba tragando un caramelo. Un caramelo. Un caramelo y como lo que tenía todavía aquí en la garganta y no podía hablar. Vale. La parte de arriba es como si fuera un fajín. Entonces lo adaptáis. ¿Que la queréis de tiro alto y cortita? La subís. ¿Que la queréis un poco más baja? Pues la bajáis. Talla normal. Yo llevo de normal una talla 36, más o menos de la parte de abajo. Bueno, pues llevo una XSS. ¿Vale? Y hay tallas XSS, SM y ML. La talla LXL ya no queda. ¿Vale? Los dos estampados que os decía eran estos. El estampado de tigre y el Liberty que llaman ellos. ¿Vale? Negro con calaveritas de colores que también hay bañador y bikini de este. De este no me queda. ¿Vale? Pero en este también tendríais el bikini. Pues 39 euros. Es poliéster con elastano. Os enseño así. A ver si podéis de cerca ver lo que es el tejido. Que es así como bastante licroso. Y la parte de arriba que es así bastante. Yo creo que es por lo que aprieta. Tiene doble tejido. La parte de abajo es sola. Vamos, sin forro. Quiero decir, sin forro. Como si fuera la tela de los bikinis. Pero la parte de arriba, esta zona de aquí tipo fajín, viene doble. Entonces aprieta bastante. Y hace formita. Si os ajusta ahí a la zona de la cadera, no se mueve. Y luego viene así en evasel. En evasel. En evasel. Eso es. El estampado, bueno, ya os lo enseñé con el bikini en la mano. Y nada, pues eso. Talla normal. Tres tallas. 39 euros. Y tres estampados. Esto, ¿dónde lo podéis encontrar? En la página web. Está en la zona de aire retro. Esto ya sabéis que es una marca de continuidad. Que está llegando continuamente. De hecho, hoy acaba de llegar. Esto es nuevo. Y no va a tener rebaja. ¿Vale? Lo que sí va a tener rebajita es esta blusa. De compañía fantástica. Que la hay en dos colores. Esta es la lima. En un principio había tallas XS, XL. Pero puede. Y lo más seguro es que haya tallas sueltas. Que no queden todas las tallitas. Yo llevo puesta una talla S. Talla normal. Soy 93 de la zona del pecho. Y la parte de abajo. Bueno, si os ajustar a lo mejor en la cadera podéis hacer la aberturitas. Que siempre os digo así tips para que no os quedéis con la gana de comprar una prenda. Porque se os ajusta en algún que otro lado. Lo de la cadera tiene solución. Es una blusa que es recta. Es rectita. Ahí. Y es para quedar floja. No porque sea floja tenéis que coger menos talla. Cuidadito con esa idea. ¿Vale? Si veis una prenda floja. Ay no, cojo menos porque talla grande. No. Esta blusa talla normal. Porque hay que tener cuidado con la bañica que tiene aquí que se ajusta. Y con esta tela que no estira. Que es algodón. Y puede apretar y quedar fea. Coger vuestra talla. Talla normal. En un principio tiene de precio 29,99. A partir de las 12 de la noche tendrá una rebajita. Pues eso. Muy jugosa como diría nuestra tela. Sí. Y bueno, cierra con un botoncito en la parte de arriba. Me parece súper guapa con esta falda. Porque tiene unos colores así como muy pastelitos. Pero bueno, arriba si queréis meterle un color más vivo podéis. Pero bueno, me parece así como muy mona con ella. Me da con mucho con un botoncito en la falda. Con rojo. Incluso si queréis meterle un color vivo. Hay camisetas. Hay una roja que también. Mirad. Esta quedaría súper guapa. Así. Con rojo. También le quedaría súper guapo. Sí señor. Bueno. Cualquier otro color porque el estampado tiene un montón de colorcitos. Desde lila hasta azul, rojo. De todo un poco. Pues 39 euros. Nueva colección. Nueva colección. No, perdón. Continuidad. Y la blusita de rebajas a partir de las 12 de la noche. Si no quieres esperar las rebajas. Porque a ver. Tampoco son. Van a ser unas rebajas. Para regalar la prenda. Pero bueno. Pues eso. Si es un antojito como otro cualquiera. Podéis esperar. Pues alais alemán. Vale. Pues la otra novedad que nos llegó de Aire Retro. Es este vestido que me encanta. O sea. Es que es. Yo totalmente. Es muy cookie. Es un vestido. Un semi camisero. Porque tiene botones hasta la parte de abajo del pecho. Tiene una mangrita de farol. Con goma. La goma es súper cómoda. Para mi esto es súper importante. Porque si tenéis el bracito un poco más gordín. A veces aprieta y es muy incómodo. No. Es bastante flojito. Como podéis ver. Este es 100% poliéster. Es el mismo estampado de lo que sacó Gema. Como podéis ver. Mirad. La flor de Liberty que la veis ahí cerca. Yo creo que tiene los colores un poquito más vivos. ¿Por qué? Porque la prenda que sacó Gema tiene el astán. Entonces. Mirad. Para que veáis la diferencia. Yo creo que es un poquito más vivo el color del vestidín. Lo veis. Que es una gotina. Es un plis. Pero bueno. Se nota. Se nota el color un poquito más vivo. Aún así. Tiende al pastel. Es un vestidín. Que va en evasé. Se puede llevar así. Como yo lo llevo. Porque viene con cinturón. Se puede llevar suelto. Va en evasé. Y luego la parte de abajo. Tiene otro. Otro volantito. Otro no. Un volantito. Viene con el cinturón haciendo juego. Pero hay opciones. Y si no os gustan los cinturones de tela. Le podéis poner un cinturón tal que así. Que queda divino de la muerte. Queda súper guapo. Mirad. Creemos que este vestidito traía en pecho. Talla normal. Pero talla en pecho. Yo tengo 90 de contorno de pecho. Entonces llevo una talla S. La parte de abajo. Como va en evasé. Pues entonces como podéis ver. No influye. Os lo voy a enseñar. Cómo queda sueltín. Para que veáis. Sueltín queda un poquito más largo. Y tiene. Bueno. Es otro rollo distinto. Es una gotina. Una piquina. Más largo por detrás. Es que a mí me gustan las cosas cortitas. Yo me lo voy a poner con cinturón. Siempre. ¿Por qué? Porque está en mi armario. Me encanta. O sea. Es que yo totalmente este vestido. Es súper cuqui. Y a la vez es muy cañero. Porque el estampado lleva la florina de Liberty. Que a mí me encanta. Me encantaba. Cuando los niños eran pequeños. Y aparte luego pues va intercalado con calaveritas amarillas. Con la florina en el ojo. Talles del vestido. Ahora mismo ya se vendieron muy rápido. Porque estábais muy ansiosas. Y queda XS, L y XL. Su precio es 65 euros. Es 100% poliéster. Con lo cual no hay problema de que mengua el poliéster. Que antes vino una clientina. Que uno de viscosa le mengua un poquitín. Y sabéis que la viscosa mengua. El poliéster no. Es 100% poliéster. Talla normal. Llevo una talla S. Y lo que os expliqué. Talla en pecho. Vale. Yo de contorno de pecho tengo 90. Y nada. Porque ahí vino Lorena. Y entre una M y una L. Cogió la L por el pecho. Por el pecho. Y también el largo. Que incluye un poquitito también. Sí. Y a ver que la talla es un poquitín más larga. Sí. Y que no pasa nada porque sea más flojo. No. Si me gusta la talla coger una más. Tampoco va a influir mucho. Como lo vais a llevar así sueltito. Eso se lo decía antes a una chica. No influye mucho. No. Hay poquita diferencia entre talla. Esa es la número. Su precio es 65 euros. Y llevo la talla S. Porque es mío. Pero vamos. Si alguien te interesa la nosa. Una talla más o una talla menos. Tampoco creo que haya mucha. Una talla menos. Igual sí. ¿No? Una más. Yo de dudar cogería una más. En vez de una menos. Yo también. Siempre. Entre una más, una menos. Siempre una más. Porque hay poquita diferencia. Cuando la vais a llevar un poco más fluida. Pero bueno. En este caso no es más. Y es que si no te digo que si coge una al menos. No les da el pecho. No. Eso es. Pues nada. Vale. Pues nada. ¿Me ayudas? Sí, claro. Venga. Vamos a hacer. Hoy por ejemplo vamos a hacer vestiditos. ¿Vale? Un carrusel de recordatorio. ¿Vale? De los vestiditos. Os vamos a decir el precio original que tienen ahora sin la rebaja. Y si nos acordamos más bien de cómo tallan. Sí. Este por ejemplo de Laura Jiménez talla normal. Este era de precio original 95 euros. Y quedan SM y L me parece. Me parece que sí. Este de Lilou es así tipo batín. Hay en el color rosa el cortito con manga corta. Y el naranja en modelo en largo. Y escote halter. Eso es. Escote halter con cinturón. Y este cortito precio original 50 euros. ¿Vale? Y esa tallaba normal que yo me puse una talla S. Y vamos por ejemplo con estos. ¿Este era talla única? Sí. Este. Sí, es talla única. Vale. Este y este eran talla única. Quedan uno de cada color. Y su precio original eran 32,99. Hasta una talla L. ¿Vale? Este es así como muy veraniego. Este telita así licrosa y con mucha caída. Que sienta súper bien y no marca nada. Además. Este es ajustadito. Juraría que solamente queda ese. Este, ¿no? Sí. Una mediana. Esas son estas cosas que si te gusta y te enamora. Porque este es genial para las chicas que no tenéis mucho pecho. Y que tenéis así formita. Sienta súper bonito. La gente que se lo ha probado en tienda se lo ha llevado. Es un vestido de los que no llaman mucho la atención porque a lo mejor el estampado no es muy llamativo. Pero luego al probarlo es como que sienta perfecto. De hecho, el último que vendí yo a una chica decía que me parece que es un vestido que está hecho como a medida. Es verdad, queda guapo. Pues lo he dicho. Bueno. Su precio original 50 euros. Si queda una mediana que sería como para mí. Yo creo que este puso en la mediana. Porque me apretaba aquí en esta. En la zona de arriba. Sí. Porque tiene el corte aquí en la cinturita. Este. Solamente queda una L. O queda una M y una L me parece. De este. Queda YS. O S y L o algo así. Creo que quedan dos. S, L y X, L. Ah, sí. Uno de cada nada más. Uno de cada. Mirad. Vestidito perfecto para llevar a la de vacaciones. Porque es una ruga. Porque favorece. Porque es fresquito. Porque tiene un poco de manga. Y queda divino. No es muy corto y queda divino. Y tiene un escote perfecto para enseñar el moreneo. Pues eso. Se llama Evita. Es el momento de ir a la página web. Y si os gusta alguna cosa. Hacer pantallazo. O añadir a favoritos. ¿No? Sí. Yo suelo añadirlo a lista de deseos. Tu lista. A lista de deseos. Eso es. Yo soy de las que hago pantallazos. Llego a una página web. Y hago pantallazos. Y incluso si ya tengo más o menos las cosas aprendidas. Me digo. Este se llama Pepita. Y este manganita. Y este tal. Y luego voy directamente al buscador. Y lo tico. Y bueno. Cada uno tiene sus métodos. Yo suelo hacer listas de deseos. Que molambo yo. Porque luego solamente añadirlo a la cesta. Es como cuando lo tenéis reservado. Lo que pasa es que no está reservado. No. Eso es justo. Iba a decir. Cuidadito con añadir a la cesta. Y comprarlo dentro de 10 minutos. Eso no reserva absolutamente nada. ¿Vale? Os lo puede coger otra. Sobre todo con las cosas que solo queda uno. Que nos ha pasado muchísimas veces. Que lo compráis dos personas a la vez. Y tenemos que dárselo la primera que lo compró. Porque solo había una. Porque hay creo que son dos minutos de referencia. Dos minutos para que esté en la cesta. Y que os aguante en el carrito. Y que lo puedan comprar dos personas a la vez. Pasan muchas veces. Pero pasa. Pero alguna vez sí pasa. Sí. Vale. Este modelo de Malala. Es súper bonito. Lo hay también en midi. Y este tallaba normal. Lo que talla pequeño es el top. El top sí. El top sí. Que hay el top también. De esta misma colección. Bueno. ¿Qué os voy a decir de esta colección? Que yo no la paro de enseñar. Y yo no sé por qué está ahí. Yo lo tengo. Y me súper encanta. Hay también a juego el pantalón. Y luego hay también. Este vestido camisero. Que lo podéis poner de kimono. Y mira. A ver. Leer un poco. Porque veo muchas cosas. Mira. Preguntaba Noelia. Sí. Noelia. Es como el otro. El vestido que enseñó antes Gemma. Es como el que habías comprado tú. O sea. Que ya estás tardando. Porque ya. Si te sienta bien. Que sé. Que te sienta bien. Tienes dos. Pues eso. Tres estampados. ¿Vale? Precio inicial. 42,99. Este se vendió mucho. En tienda. Yo vendí. Tres o cuatro conjuntos. De kimono. Vestido y pantalón puesto. Eso es. Para llevarlo de kimono. Como el reel que publiqué yo. Haciendo un paseo. Queda muy chulo. Súper bonito. Favorecedor. Es la talla SM. Conido de abeja. Este lo sacó ahí en Ceci. Me parece. Talla normal. Ayer o antes de ayer. Sí. Ajustadito. Para poner con una campera. Forrado. Súper favorecedor. De verdad. Para las que podéis poner estas cosas así apretaditas. Súper bajo. Ese siente muy guay. Ese se hace muy delgado. Súper bonito. El otro día fue una chica. Vino una chica preguntando a ver si había más tallas de las que hay. Porque quedan muy pocas. Porque se lo había visto a su amiga con una campera por la noche. Se lo vendió. Sí. Se lo vendió mi compañera. Con la campera. Se lo llevó puesto todo. Sí, sí, sí. Pues sí, sí. Era de 50 euros. ¿Vale? Y talla normal. Es ajustado. ¿Vale? Este solamente queda este. Una talla L. Talla normal. Los de compañía. Talla normal. Es flojito. Le dicen por ahí. Le dicen. ¿Cómo me entiendes? Hombre. Es que ya os tenemos capiscadinas. Ya sabemos de qué pie cogeamos. Ya sabemos. Sí, sí. Vale. Este es un vestido sencillito. Para los que nos gustan mucho los estampados en verano. ¿Vale? Porque hay mucha gente que no le gustan mucho las cosas llamativas. Talla normal. Es muy elegante. Me parece un vestido muy elegante. Y así. Con un nudito ahí. Me parece muy mono. Sencillo. Es como un fondo de armario. Es como ese vestido. Ahí como país de cena. Que tienes esa cena. Pero que no quieres ir muy seria. Pero quieres ir vestida. Me parece un vestido así. Muy mono. Y es favorecedor. Y creo que queda alguna blusa. Haciendo juego. Haciendo juego. Queda una. ¿Y qué hacemos? ¿Qué queréis que os enseñeis? No, te sigo dando. Que hay muchos más cosas. ¿Me sigues dando? Bueno. Ya sabéis que todo está en la página web. Si tenéis alguna duda llamadnos. ¿Vale? Porque mañana espero que estemos algo liadas. Que se venda algo. Comprad, por favor. Por comprar alguna cosita. Aprovechar que va a ser muy buena la rebaja. Sí, está guay. A ver. Recordad que tenemos temporada también. ¿Vale? Pero bueno. Las que queréis aprovechar. Que os habéis quedado con la gana de alguna cosita. Alguna rebaja vamos a tener a partir de las 12 de la noche. Sí. Bueno. ¿Qué me decís? Esto es como un vestido veraniego con una chancla. Un vestido veraniego como de segunda puesta de novia. De novia. Sí. De novia. O a una típica boda que tienes que a lo mejor ir de blanco. A una fiesta y vicenca. Fiesta y vicenca. Exactamente. Bueno. Pues es el típico vestido de Laura Jiménez que siempre suelemos tener. Lo romántico. Sí. Talla normal. ¿Vale? Yo llevaría una de esas. Y es de 95 euros. Y ahí me encanta también. Ahí está la XL. Bueno. Este lo saqué yo ayer. Ya os lo dije. Que ese es el típico vestido para ir de vacaciones o ir a la playa con el bikini debajo. O le metes un forrito y lo llevas tal cual. Eso me flipa. Bueno. Este. Os voy a contar de este. Un vestido. ¿Por un evento? ¿O para ir a trabajar? Divina de la muerte. O sea. Si le pones unas cuñas. Os vais a trabajar con el Divina de la Mente. Exactamente. Y si os ponéis unas sandalias. Eso es. Vais espectaculares. Talla normal. Es también un fondo de armario. Porque además tiene una manga larga entre comillas porque se ve el hombro. Y precio original 94 euros. Talla normal. Bueno. De este. Os voy a decir que me parece que me lo voy a coger yo. Descubierto de un hombro que se lleva un montonazo. Era de 80 euros. Y creo que queda XS y M. Sí. Me parece. Y con cremallerita en la espalda de Chilambay. S y M. Ah, S y M. Vale. Talla normal. Talla normal tirando amplio. Porque a mí la S me queda flojita pero con un cinturón queda divino. Me super encanta. Otro de Chilambay. Otro de Chilambay de fondo de armario para un evento. O para ir de cena. Porque bueno, por el tema del brilli brilli. Pero bueno, si no, por lo demás. A quien le gusta el brilli brilli de normal. Como yo aquí. Mira, de ese tipo también tenéis este. Eso, eso. De este queda una tallita más. De este solamente creo que queda la XS y la mediana o algo así. Sí. Eh, los dos. S y el que tienes tú. XS. Eso. ¿XS y S? Sí. XS y S. Y de este creo que son XS y M. Eh, talla normal. Ya sabéis que Chilambay. Talla en el pecho. Talla, sí. Talla en el pecho. En la zona de la cadera no. Otros dos que me encantan. Bueno, mañana haremos carrusel de lo que nos pidáis. Ya haré preguntas y historias a ver si me contestáis. Eh. Que no se escucha. Ay, madre. Que me matáis. ¿Cómo que no se va a escuchar? Se está escuchando con todo. Que me estoy quedando ya afónica de todo lo que estoy hablando. Bueno. Bueno, esta pasada de vestido, que todavía queda una talla, de Goa Goa, era de 80 euros. Este tallaba amplio. Amplio, sí. Sí, este tallaba amplio. Hay que ajustarlo ahí, como está haciendo Mark, ¿vale? Tiene un escote divino, un vuelo espectacular y un estampado que nos vale para todo el año. Sí, queda divino. Con una manga de las de llamar la atención. Es especial este vestido. Sí, este vestido es para llamar la atención, la verdad. Una sandalia negra o camel y ya está. Y de Laura Jiménez también hay este. También divino. Que es muy mono. Este tiene bolsillos también, ¿no? Sí. Sí. Este año los de Laura Jiménez vienen todos con bolsillos. Lo cual me parece... Con bolsillo. Sí, exactamente. Con elástico ahí en la cintura. Este es un vestido fácil. Es un vestido así como de fondo de armario también, lo mismo. Con una cuña blanca. Y si no, para un evento, os viste. Es como un pago en todo. Y tiene un estampado que es muy discretito. Para las que os gusta ir así discretitas, me parece muy guay. Sí, ahora sí era el móvil. Ya decía yo, porque si no me da un parraque. Y ahora este para acabar. Bueno, por favor. Este lo repusimos el otro día. Así que hay casi todas las tallas. Así que es el momento. Mono. Que no marca barriga absolutamente nada, ¿vale? Yo me cogí la talla S para mí. Y para acabar, recordatorio de los chubasqueros. Que este año no sé qué ha pasado. Que nos han ido quedando un poquito más de la cuenta. Porque otros años no nos llegan a rebajar los chubasqueros. Así que si no tenéis un chubasquero o queréis repetir. Este es el año del chubasquero. Ya sabéis, todos los chubasqueros que solemos tener. De precio original 170 euros. Hay cuatro estampados. Y hay tallajes de XS a la doble XL. ¿Vale? El blanco, el negro, el morado y el azul marino. Sí, este año ha sido un año complicado para todas las tiendas. Y es lo que hay. Es el momento de aprovechar ahora. Sí, así que es el momento de que aprovechéis en... Sí, talla normal, ¿vale? Los chubasqueros. Y bueno, yo creo que por hoy está bien, ¿no? Sí, yo creo que hicimos un carrusel ahí. Sí, voy a ver si me puedo agua porque me he quedado sin voz. A partir de las 12 de la noche, ¿vale? Rebajitas. Rebajitas en la página web. Y mañana ya entienda. Rebajitas, chachis, chachis. Y creo que nada más decirme por ahí a ver qué os apetece que sacamos mañana así un poco de recordatorio. Nos falta todavía un vaquero por ahí para sacar nuevo, que no hemos podido hoy sacarlo. Un vaquerito y bueno, irán llegando cositas así nuevas para ir combinando con el tema de rebajas para las que ya tengáis todo vuestro armario repleto de fly y queréis algo nuevo. Que siempre tenemos muchas clientitas así. Yo me incluyo. Así que... Ah, por cierto. Puse en las historias. ¿Os acordáis del vestido largo de lino de camuflaje con amarillo? Me va a llegar, si no es el viernes, el lunes. Y si alguna en su momento no la apuntamos para cuando volviera, pues es el momento, ¿vale? Por si acaso de los que llegan, pues el que quede alguno libre, pues lo queráis, ¿vale? Y nada más. Pues eso, muchas gracias y buenas rebajas. Sí. A partir de la noche. Vichear, vichear. Que presta mogollón y eso. Yo me toco... Bueno, a lo mejor a... Yo me monto unas películas que flipáis. A lo mejor a 12 menos 10 o así, ¿eh? Si me quiero acostar y eso. Sí, sí, sí. Pues eso, le daréis al click ahí. Bueno, pues nada. Mañana más y mejor. Gracias por estar ahí. Chao. Hasta mañana, chicas. Chao. Ups. Bye.